bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien hice hace un tiempo un vídeo sobre cuál es el mejor aceite para el motor de vuestro vehículo os dejaré el enlace por si no lo habéis visto a ver nos han traído un seat altea 1900 tdi de 105 caballos el dueño de este vehículo lo adquirió de segunda mano hace unos meses y leyendo en foros en internet pues alguien le dijo que podía ponerle un 10 w 40 que no pasaba nada mirar ya oís cómo suena con tan sólo 175 mil kilómetros reales vais a ver luego el por qué suena así ya digo que no es normal que con sólo esos kilómetros suene así de mal y es porque claro algún daño tiene que tener el motor aceite tiene ahí tenéis la vería al echarle un aceite más denso que la no cumple las especificaciones lo que ha pasado es que ya veis el desgaste extensivo en los taques y uno de ellos se lo ha comido entero ya veis que están todos los taques desgastados y uno de ellos ese lo veis ahí debería haber un muelle que bueno lo ha desintegrado literalmente ya veis el agujero que tiene ahí por eso os digo que el aceite el mejor aceite para vuestro vehículo es el que os diga el fabricante porque ya digo que este vehículo debería durar muchísimos más kilómetros vale y no tener estos problemas al echarle un aceite más denso como lleva taques hidráulicos pues tarda más en coger presión este vehículo en frío suena mucho los taques durante 3-4 segundos pero eso esos 3 o 4 segundos son suficientes para que el árbol de levas se los coma aquí había que ha habido que cambiarle los taques y además también el árbol de levas y esperemos que a corto plazo no haya afectado también a los inyectores o al cableado vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal